¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Bien o super qué? ¡Super qué! Bienvenidos a esta presentación del proyecto y para dar inicio le vamos a dar la bienvenida a Saludia Ramírez, a Josué y a Martina Parra. Buenos días para todos, sean bienvenidos a nuestro proyecto de las placas, somos el jurado de transición y nos acompañan a su maestra Juliana. Nuestro proyecto de las placas ¿Cómo no se convierte en una de las placas? Nos plantea cómo se convierte en las plantas. Muy bien, ahora Martina nos va a contar qué son las plantas. Las plantas son selectivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. las plantas y el reino vegetal. Y podemos encontrar plantas muy pequeñas y muy grandes como los árboles. Muy bien, muchas gracias. En nuestro proyecto observamos cómo es el ciclo de vida de las plantas. Y para esto, Fátima, Sofía, Juan Manuel, Benjamín, y Emiliano nos van a contar cómo sucede el ciclo de vida de una planta. Todo comienza con una semilla que está dormida esperando el momento para crecer las semillas de diferentes tamaños y formas. Muy bien. Cuando una semilla se despliega, agua, aire y la luz del sol, ellas se empiezan a respetar. Esto se llama la semilla cuando una semilla se despliega, el ejemplo que se despliega ahí se va a poner una costa hacia arriba. Miguel. Aquí el oro se convierte en una planta y por eso pasa esto y llamamos plantina. Las raíces crecen hacia abajo buscando los clientes y agua. Y el tallo y las hojas crecen hacia arriba buscando la luz del sol. Las landunas de los chiquetes no, no hay nada joven pudiéndole decirlo, una iglesia son más fuertes, una joya para que los chiquetes y los chiquetes rojas. La planta fuerte comienza una planta ura. Hay un resultado que tiene esto en la planta con música que tiene semillas y frutas. Se les va a contar por eso nos da nuestro alimento. Semillas y frutas. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a sentar. Muchas gracias a nuestros amigos. Ahora vamos a ver cómo las flores producen nuevas semillas y nuevos frutos. Y para esto vamos a llamar a San Daniel Ramírez, a Valentín, a Valentín y a Luciana. para que las flores puedan producir semillas y frutos que remitan la ayuda de los pequeños animales que buscan las flores para comer lentas o poli. Estos animales los llamamos poliquis a los que se leen se consideran abejas, mariposas y poliquis. Muy bien. A estos animalitos los encontramos acá en el preescolar. Miren, ¿quién ha visto los poliquis? Yo. Bien, ¿quién ha visto los mariposas? Yo. ¿Y las ovejas? Yo. Estos animalitos les ayudan a esas flores para que podamos tener nuevas semillas y poder plantar nuevas plantas y también para tener nuevos frutos. Ahora, Luciana nos va a contar cómo ocurre la polinización. Una abeja visita una flor para comer neta y el polo se pega a sus patas y la otra flor y deja el polo en allí con la transferencia de polo producen nuevas semillas y nuevos frutos. Muy bien, Luciana, muchas gracias. Nos vemos en la... Luego de ver cómo ocurre el ciclo de vida de las plantas, Salome Ramírez nos va a contar un rato muy interesante. Sabían que las plantas hacen su propio alimento, es como si tuvieran una pequeña fábrica de alimentos en su sur. Esto lo hacen por medio de un proceso llamado fotocitos. Vamos a ver cómo ocurre. Y Mateo, Samuel, Abril y Salome Vallejo nos va a contar cómo hacen las plantas plantas sus procesos de fotocitos. a u a y e to y s y Las hojas de las plantas se encargan de traparos de exceso. Las exceso nacen una llamada clorofila que contiene clorofila. La clorofila es lo que da el color verde. Las plantas toman el lixo de carbono con unos por los que se llaman esto. Finalmente, las raíces de las plantas absorben el agua y los nutrientes del suelo. Para complementar esto, resulta que las plantas tienen un sistema vascular. Son como unas venitas que se encargan de ayudar a esa planta a transportar todos los nutrientes que ella necesita para crecer. Y Salomé Vallejo nos va a contar de qué se trata. El silema transporta el agua y los nutrientes desde las raíces hasta las hojas de la planta. Y el flodema transporta los azácares producidos en la fotosíntesis a toda la planta. Muy bien. En conclusión, las plantas usan la luz del sol, el dióxido de carbono, el agua y los nutrientes del suelo. Para hacer su propia comida llamada agroco, en forma de azúcar llamada agroco. También la fotosíntesis, las plantas producen el oxígeno y el aerodinio que nos dan a los otros. Muy bien. Muchas gracias. Para finalizar nuestra presentación, Josué, Fátima, Valentín, Juan Manuel y Emiliano nos van a contar por qué son importantes las plantas. Gracias a las plantas, tenemos los círculos para respirar. Son el hábitat para los animales. Ayudan a mantener el vuelo estable. Si te gustan, si te gustan, si te gustan. muy bien que importante son las plantas le vamos a dar un fuerte aplauso a las plantas bueno para concluir nuestra presentación de proyecto les tenemos una sorpresita que me ha gustado el baile ¿a quién nos ha encantado? yo vamos a prestar mucha atención a la canción que nuestros amigos de Transicia van a bailar porque tiene un mensaje muy bonito, tiene gusto alimentar de las plantas, ¿quién come hongo? ¿quién ha comido fresa? yo ¿quién ha comido mechuga? yo resulta que estas plantas o en nuestra tierra nos da alimento y hoy en esta canción vamos a cantar de sabores y sorpresas si volvemos a comer lo que viene de la tierra por instinto mi mamá de bebé me dio la teta por instinto mi mamá de bebé me dio la teta después me dio a probar las manzanas y las peras y después me dio a probar las manzanas y las peras y ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza y ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza con tomate y zanahoria con los papas y las peras con tomate y zanahoria con los papas y las peras cambia las recetas con la estación si vive en la tierra mi cuerpo sabe lo que le doy si viene de la tierra voy a andar caro deportivo yo si viene de la tierra mandarte curra un fin color si viene de la tierra con qué gusto disfrutaba la cocina de la puerta pero pobre de mi panza se echaban los problemas nos mire también en el pasado salchinesas chulias chelados miren tienen paquetitos equipenitos masifritos sacarritos de donde vendrán hacen su presentación disfrazados de alimento hacen su presentación disfrazados de alimento No me engañe a la actuación, porque sé que es puro cuento. No me engañe a la actuación, porque sé que es puro cuento. Nuestra tierra es el hogar, que muy bien nos alimenta. Nuestra tierra es el hogar, que muy bien nos alimenta. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. No cambiamos la peseta, con la estación. Nuestra tierra es el hogar, que muy bien nos alimenta. Nuestra tierra es el hogar, que muy bien nos alimenta. Nuestra tierra es el hogar, que muy bien nos alimenta. ¡Bravo! 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 ¡Un aplauso y un fuerte amor a ustedes! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!